En este vídeo te presentamos Binance Feed, una nueva red social dentro del propio exchange de Binance. Desde el día 18 de mayo está activa para la comunidad hispana y llevo unos días probándola y sinceramente me está encantando. Además, también vamos a estar regalando Dogecoins a todas las personas que interactúen con nuestras publicaciones. Lo vamos a explicar al final del vídeo, así que te animo a que te pongas cómodo, te dejes un buen like y te suscribas porque empezamos. Como siempre para poder participar deberás tener una cuenta en Binance, si no tienes una te dejamos un link de registro abajo en la descripción del vídeo y también recuerda que en nuestra web satoshifactory.com en la pestaña de exchange tienes el artículo completo acerca de qué es y cómo funciona Binance. Ya con tu cuenta creada para acceder a la opción de Feed en el menú superior dentro de la opción principal de Binance, aquí tenemos Feed. También muy recomendable hacerlo directamente desde la propia aplicación en tu teléfono inteligente, ya que desde esta opción vas a poder verlo directamente. Tan solo debes tener configurado la opción de el inglés internacional y de esta forma en el banner principal de la propia aplicación te va a salir ya también el tablero con las publicaciones de todas las personas que están creando contenido dentro de Binance. En mi caso lo estoy explicando directamente desde el navegador web, pero es exactamente lo mismo, es muy fácil de encontrar, tan solo debes tener en cuenta la opción de inglés internacional. Y al igual que en todas las redes sociales te aparecerá el muro principal con las publicaciones de las personas que vayas siguiendo y demás y podrás darles like, puedes compartir, puedes comentar, etc. Tienes todas las opciones que nos ofrecen las redes sociales tradicionales. Algo interesante que he visto es que han aprovechado las mejores virtudes que nos ofrecen las redes sociales tradicionales y han puesto para poder crear contenido orientado a ese tipo de formato. Si vamos a mi perfil, aquí podemos ver el número de seguidores, número de likes, número de personas que han compartido las publicaciones que he hecho durante estos días y demás. Aquí tienes toda la información. Puedes ver directamente publicaciones, artículos o por otro lado también tenemos aquí vídeos. He estado compartiendo noticias, algunos de los vídeos que ya tenía directamente en Satoshi Factory, en el propio canal de YouTube, el cual te animo a que te suscribas y te dejes un buen like, ya que estamos constantemente compartiendo mucha información con toda la comunidad. Aparte, recuerda que también tienes nuestro canal y grupo de Telegram abajo en la descripción del vídeo, en los cuales vamos ayudando a toda la comunidad a resolver dudas de todas las plataformas que vamos siguiendo desde Satoshi Factory. Te animo a que te pases, serás bienvenido o bienvenida. Bien, para poder llevarte los Dogecoins gratis necesitamos que apoyes nuestras publicaciones dentro de Binance Feed y para ello es muy simple, en la opción de tu perfil debes pulsar sobre editar y modificar estos tres campos. El primero de ellos es la fotografía, ya que por defecto te viene tal y como puedes ver aquí en estos creadores sugeridos, que no tienen ninguna, y el nombre también te aparecerá con un número genérico, lo cual significará que si estás interactuando con nuestras publicaciones sin haber modificado esto, no vas a llevarte los Dogecoins. Así que tienes que entrar en esta opción, cargar la imagen que tú prefieras y a continuación introducir un nombre. Por último, debes modificar el campo de introducción o descripción, básicamente pones aquí lo que tú quieras, le das a guardar y listo. Con esto ya tan solo debes ir a las publicaciones que vayamos haciendo, que te aparecerán directamente en el banner principal de inicio o directamente vienes a buscarnos, buscas Satoshi Factory y te aparecerá publicaciones, artículo o vídeos. Puedes seleccionar la que tú prefieras, vamos a hacer la prueba con publicaciones, aquí tienes algunas de las últimas que he ido publicando, tienes por ejemplo el libro de Satoshi, también tienes por aquí unos test que estaba haciendo con inteligencia artificial, buscando a Satoshi Nakamoto, etc. Tienes diferentes publicaciones, artículos o vídeos. Para poder llevarte los Dogecoins gratis, debes comentar nuestras publicaciones añadiendo tu UID. Para ello es muy simple, tan solo por ejemplo en esta, clicamos en la opción del comentario y a continuación nos aparecerá el campo para poder escribir. Vas a poder comentar todas las publicaciones y te vas a llevar una recompensa en Dogecoin en cada una de ellas, pero únicamente podrá ser una recompensa por publicación y también tienes que cumplir dos requisitos. El primero de ellos es tener el perfil actualizado, tal y como te hemos indicado anteriormente, y el segundo de ellos es escribir un comentario relacionado con la temática de la publicación. Por ejemplo, si escribimos un comentario en esta publicación, tiene que ser relacionado con esta temática, que básicamente estamos hablando de la posible quiebra de Estados Unidos y de un 45% en la caída de mercado de valores. Las cantidades de Dogecoin que iremos repartiendo irán en función de la calidad que consideremos que tengan estos comentarios, lo cual significa que cuanto más te lo ocurres, de hecho si haces interactuar a otros usuarios, creas como un hilo gracias a tu comentario y demás, la cantidad de Dogecoins que te llevarás por hacer esto será superior. En cualquier caso, todos los comentarios, uno por usuario, van a recibir siempre un Dogecoin. Esta promoción estará activa para todas las publicaciones que hemos hecho desde hoy día 23 hasta el próximo día 25. Tienes dos días para poder aprovechar esta promo y llevarte unos cuantos Dogecoins totalmente gratis. Poco más que añadir, hasta aquí el vídeo, espero que te haya gustado y servido esta información. Si es así, como siempre, te agradezco que te dejes un super like, que te suscribas al canal, ya que nos ayuda muchísimo a seguir creando y compartiendo este tipo de contenido con la comunidad. Recuerda que si tienes dudas, te puedes pasar por nuestro canal y grupo de Telegram, en los cuales tanto yo personalmente como cualquier miembro de la comunidad estará encantado de echarte una mano a resolverlas. Ahora ya sí, espero que tengas un excelente día, muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo vídeo.